Buenas tardes, acá estamos en la radio, en el estudio, como verán con todos los protocolos nos sacamos el barbijo, el alcohol, hay muchas cosas, el barbijo, los zapatos, todo tenemos cumplido, todo limpito, todo lejos, así que es una experiencia de acuerdo a los tiempos y así nos fuimos adaptando. ¿Qué tal Margarita? ¿Qué tal Cristina? Yo también. Bien, acá también, te sacás el barbijo, enredada, ¿cómo estás? Bueno, pero volvimos, 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 hay que adaptarse, mira, a lo largo de la historia el hombre se ha ido adaptando a distintas cosas, a distintas circunstancias y fue sobreviviendo y así ahora estamos nosotros también. Lo importante es estar fuerte, inmunizado y con ganas de vivir y de seguir adelante con proyectos. y acompañando a toda la gente que nos escucha, que en este momento de tantas preocupaciones, de tanta tensión, somos un relax. Un relax, claro, vencemos cualquier temor porque de los cobardes no se ha escrito nada, no han dejado nada, así que vamos al frente, ¿cómo estamos? Ya somos, tenemos más de 20, así que hemos pasado algunas batallas personales todas. Todos hemos pasado un año muy difícil, así que bueno. Bueno, así que acá estamos, con ganas, con alegría. Va, ¿eh? ¿Cómo? Ah, bueno, muy bien, está Esteban por Skype. Ah, bueno, Esteban. Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, hoy ocupé tu lugar. Sí, vamos rotando. Bien, bien, así nos cuidamos. Bueno, ¿cómo vas a tu tema hoy, Esteban? Bueno, el mío, nos vamos a ir, como hemos viajado alguna vez, para Sevilla. Sí. Y ahí que tiene tanta historia, que ahí está la Casa de Contrataciones. Sí. Desde ahí nació una columna donde hablamos de la primer circunnavegación del mundo, ¿no? Sí. Con Magallanes y Elcano. Sí. Bueno, hoy vamos a ver otra historia que nació en Sevilla y que le dio origen a una de las más famosas, o citando a Margarita, cuando hablábamos en la preproducción, la más famosa ópera que dio Francia. Ah, muy bien. Siempre ligado con Francia. Sí, siempre, siempre. Es como un embudo, un embudo cultural, que siempre caemos ahí. Sí. Y ya que te fuiste a Sevilla, acá está tu silla, como dicen, ¿eh? Acá está tu silla. Sí. Acá quedó. Bueno, allá vamos, bien todo. Bien, y yo, y yo, bueno, de esas cosas que se habla de la vida que no son casualidades, sino causalidades, voy a hablar de una de las mujeres regisers de la Argentina. Muy bien, para siempre hay mujeres en actividades diferentes y atractivas. Bueno, muy bueno. Yo preparé hoy, mirá, estamos en el mes de diciembre. Diciembre es un mes donde hay muchas conmemoraciones, festivas y de todo un poco. Este, el primero de diciembre le quiero hacer el homenaje, es el día de las amas de casa. Vamos. Es la reina del hogar. Antes parecía medio minimizado eso, pero creo que sin una mujer en la casa, que sea la ecónoma, que organice, que cuide amorosamente a la familia, el mundo no funciona. Sigue siendo, sigue siendo un lugar muy importante. Como decían antes, y sabiamente, dice, la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. En otra parte observo que no hay. Muy bien. Acá entra alguna, escucho otro canal. Bueno, eso es el día del amas de casa, que se celebra el primero de diciembre, así que homenajeada a la persona, que también hay hombres que hacen esa tarea, fundamental para la familia. Bueno, y el 3 de diciembre es el día del médico. Nunca mejor homenaje, más bien que este año. Este año necesita todo, cada uno, hágale un saludo especial a sus médicos que los atienden, con dedicación, con amor, con todo, son el personaje del año y los héroes de todo el año. Así que ese es, se ha designado el día del médico panamericano, que fue propuesto en el Congreso Panamericano de Medicina, celebrado en 1953 en Texas. Pero lo propuso la Federación Médica Argentina, o sea, nosotros, a través de un profesor que participó, que miren cómo se llamaba, Remo Bergoglio. ¡Opa! Debe ser pariente. ¡Epa, epa! Claro, el profesor Remo Bergoglio consideró que era un justo homenaje para el doctor Carlos Finley, un médico cubano, que investigó concienzudamente el papel del mosquito en la epidemia de la fiebre amarilla. Y eso fue en 1881 y no lo reconocieron. Nadie creía, para que vean que no hay que ser tan ansiosos ni es tan inmediato estas cuestiones de las vacunas. No crean nada de eso. Vivan felices y cuando llegue la vacuna, deciden. Pero ahora nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos de estar sanos. Pero sanos y fuertes de cuidarnos. O sea que en 1881, recién lo reconocieron en el 1900. Lo reconocieron en el mérito a don Carlos Finley y se lo reconoció en la junta de la fiebre amarilla donde estaba el coronel Walter Reed. Hay uno de los hospitales más importantes que están en Estados Unidos que lleva ese nombre. Así que médicos que han bailado con la mafia en la época de la fiebre amarilla. Y se quedó a través del mosquito. Claro. Terrible epidemia de ese momento. Así que meritorio el recuerdo a los médicos que han actuado. Al menos acá en Florida, seguimos aplaudiendo a las 9 de la noche la labor de los médicos. Y reconociendo. Bueno, así que ahí sucedió que cuando lo reconocieron, que era el mosquito, pudieron dedicarse a lanzar las iniciativas para la erradicación del mosquito. Y en la zona norte pudieron terminar el canal de Panamá. Mirá, semejante obra suspendida por la fiebre amarilla. O sea que ahora vieron que el mundo se ha detenido. Pero muchas cosas no se podían continuar. Pero en la fiebre amarilla también pasaron estas cosas. Y importante, Cristina, también hablando del mosquito, vamos a empezar el verano. Y no nos olvidemos que además del COVID, siguen otras enfermedades. Hay otras cosas. Hay que cuidarse de todo. Prestemos atención a los mosquitos, a todo tipo. Todo, todo hay que cuidarlo. Bueno, la fiebre amarilla hubo médicos muy prestigiosos. Muchos que murieron atendiendo a los enfermos. Así que entre ellos estaba el abuelo del presidente Perón, que también estuvo atendiendo en la epidemia de fiebre amarilla. Fue terrible todo eso. El doctor Argerich, también, bueno, muchos murieron. Así que ahora que estamos viviendo, reviviendo una epidemia, hay que tener mucho, mucha atención y mucho respeto por quienes están en ese tema cuidándonos. También le voy a dejar un homenaje acá al padre de Rodolfo, también se llama Rodolfo Neto, antiguo médico de la zona, muy reconocido. Ya que estamos primero por casa y mi marido también médico. Así que mejor que recordemos lo bueno. Que son los médicos de familia que cada uno de nosotros sabe los desvelos que han pasado. Lo que le ha costado estudiar, perfeccionarse. Y a familias que han acompañado, vos que sos esposa del médico. Claro, por eso. Porque no es como ahora cualquiera con la militancia, se cree un héroe. No, los médicos tienen que estudiar mucho. No les pagan tanto. Y tienen toda esa etapa de residencia y todo lo que tienen que estudiar, comprarse los libros, mantenerse. Le pagan dos pesos. Así que los gobiernos tienen que reconsiderar cómo se compensa la vida de los médicos. Para tener buen médico hay que tenerlo bien, que no tenga otras preocupaciones y que se dedique a la ciencia. Hoy hace falta considerar esa meritocracia. Y la política sanitaria, la política sanitaria. Para que no nos vuelva a ocurrir. Para que no nos vuelva a ocurrir. Invertir en el cuidado de... En la salud. De todo, en la salud. En la prevención de la salud. Bueno, y después tenía otro temita agregado. Porque muchas veces preguntamos por el patrimonio local, cosas que han sucedido. Pero como pasé por ahí, vi que la estaban arreglando. La casa de Gaspar Campos. Que después de muchos años. Como todos los ídolos que hay que considerar, cómo se los valora, se los estima. La casa de Perón. Que era de un médico también. Mira vos. O sea, que era del doctor Alfredo Fonderbeke. Hermano del general Carlos Fonderbeke. Que es el que le hizo el juicio a Perón. Para sacarle el grado. Restituirlo. Paradójicamente. Se decidió cuando Perón quería volver. Mandó gente acá a Isabelita. Y con la gente de acá buscaron una casa donde podía estar. Como es el líder de los humildes. La casa la compró en el lugar más exquisito de Vicente López. Una casa hermosa. Una mansión hecha en 1931. De 1100 metros con 14 habitaciones. Muy linda. En una callecita medio difícil acceso. Así que... Era difícil encontrarla y ahora también. Sí, fue conocida, conocida mundialmente. Mundialmente. El nombre de la calle se hizo conocida. La calle, claro. Entonces, esa casa se compró en el año 1971. En el año 1971 vino Isabel y con gente de acá, el jefe de bomberos, que era conocido, que era del peronismo. De la ex, se llamaba. Él colaboró para buscar la casa porque querían acá en Vicente López a 10 cuadras de la quinta presidencial. Y la inmobiliaria va y viene en la que actuó también, que es de la zona. Y la compraron, la compró el partido peronista, claro. La pagaron, a ver si tengo acá... Bueno, 85.000 pesos. Era, ya te digo, de Alfredo von der Becke, que era un médico urólogo, muy reconocido, presidente de la Sociedad de Urología. Muy prestigioso. Y él tenía el consultorio ahí. Tenía una foto que el vitro... Interesante, conocerla. Interesante. Sí. ¿Se podrá visitar? Sí, sí, le podrá más la visita. Un mural en la ventana, un vitro, mejor dicho, con galeno. Y tenía el consultorio ahí. Un día vino un militar, porque él también tenía grado militar, y a pedirle... Antes se hacía el certificado prenupcial, antes de casarse, poquitos días antes. Bueno, lo hiciste, yo también, yo también. 43 años que tiene. Claro, como ni se casó. Pero era así. Entonces, el médico le descubrió que tenía una enfermedad de contagio sexual. Dice, no puede ser, no te podía casar. Una venería. Y dice, no me puedo hacer eso, si ya me caso yo, con el prestigio que tengo, todo armado. ¿Cómo va a sorprende el casamiento? Se enloqueció el hombre, sacó su arma y lo mató ahí mismo en la casa. Una historia terrible esa. Así que tiene su fantasma en la casa. Sí, es un fantasma. Sí, sí, sí. Después la vendieron, con los años, y bueno, la compró, la compraron para Perón. Él vino ahí el 17 de noviembre de 1972. Llegó ahí, que todo se conoce. La zona terrible, el bullicio que tenía. Yo me acuerdo. Increíble, ¿vos te acuerdas? Sí, yo también me acuerdo por el día cerca. Y lo que me impactó, que la gente que venía a verla, cuando fue la juventud peronista, yo venía desde el lado de la capital, caminando, con el que era mi novio, el doctor Mirabelli, que ahora no lo tenemos, venía caminando y vi un frente de paré a paré. Nunca había visto una manifestación así. Daba miedo. Y más en ese barrio que es tan tranquilo. Tan tranquilo, pero yo en la avenida Maipú, la cantidad de gente que venía. Esa imagen me quedó. No, después ahí, si no, de gente, la gente cuenta muchas cosas. Que subían por los jardines, por las casas, terrible. Un movimiento increíble. Bueno, desde allí, Perón estuvo 27 días, en los cuales hizo una reunión en Nino, un restaurante mítico. Lamentablemente demolido. De molir. No, no, está demolido. No, 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 está arreglado, refaccionado. Hay un estacionamiento, un garage. Claro, pero hay un monolito en la puerta. Hay un monolito en la puerta, pero un lugar también emblemático de Vicente López. Sí, sí, muy emblemático, porque era el lugar donde se hacían muchas reuniones políticas, muchos bailes, muchas fiestas. Muy importante. Muy importante, muy importante. Muy importante como parte.